Este ejercicio te eliminará el abdomen flácido y horrible sí o sí y te dejará con una firmeza espectacular, una firmeza de acero. Y no se trata de cualquier ejercicio, es uno especial que trabajará tu abdomen y lo tensará al máximo como nunca. Es muy efectivo para quemar grasa, pero sobre todo para el vientre flácido y colgado que odiamos tanto. ¿Tú lo odias y quieres eliminarlo? ¿O odias más hacer este ejercicio espectacular? Vamos de una vez con el ejercicio, te lo explicamos ahora mismo. Y además del ejercicio, después te daremos un regalo extra. Te mostraremos unos masajes reductivos para abdomen para reafirmar y que no esté arrugado. Si lo aplicas junto con el ejercicio que te daremos a continuación, obtendrás resultados increíbles y rápidos en tu abdomen bajo. ¿Qué te parece todo esto? Dinos en los comentarios cómo te sientes. Queremos saber si te interesa, así que ve bien este video. Te prometo que te va a cambiar increíble tu abdomen. Primero, ¿qué no vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a partir de esta posición. Te recomiendo usar un tapete para yoga o algo cómodo que no lastime tus rodillas y manos. Las manos las vamos a tener en esta posición y que estén alineadas con los hombros. Las rodillas apoyadas en el suelo y alineadas con la cadera formando un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Después contraemos el abdomen y al contraerlo se nos va a meter un poco y la espalda se nos va a poner recta. Y así la vamos a tener. Desde aquí ya están trabajando las fibras musculares del abdomen intensamente, ya que estamos actuando en contra de la gravedad. En esta pose la gravedad actúa con mayor fuerza para jalar nuestro abdomen. Y si estás relajada o relajado, sentirás como tu pancita se sale y se sale más y cada vez está más colgada. Y tenemos que contraer para que no quede colgada. Por eso esta pose es muy buena para el abdomen. Ahora, llevamos un pie hacia atrás y la pierna va a quedar totalmente estirada. Y nuestros pies van a hacer apoyo en el suelo con las puntas. Y aquí viene lo interesante y lo que va a hacer que nuestro abdomen se ponga de acero, firme y duro como un roble. Aquí recuerda tener el abdomen contraído. Luego vamos a levantar la rodilla que estamos apoyando. Levantamos un poco y aguantar 5 segundos. Ya no estamos apoyando la rodilla. Los únicos apoyos que tenemos es con los pies y las manos. Aquí es donde las fibras musculares del abdomen están trabajando mucho, tensándose, tonificándose para reafirmar que mala grasa y que tu abdomen flácido se ponga duro. Entonces aguantamos la pose así 5 segundos sin perder la forma y sin perder la tensión en el abdomen. Así que aguanta. Posteriormente a los 5 segundos, de nuevo apoyamos la rodilla en el suelo, relajamos el abdomen y cambiamos de pierna. Hacemos exactamente lo mismo. Contraer abdomen, falda recta, estiramos la pierna y levantamos la rodilla aguantando 5 segundos. Sencillo, ¿verdad? Pero intenso y efectivo. Cualquier duda, háznosla saber en los comentarios y trataremos de aclarar tu pregunta. Este ejercicio es un derivado de la famosa y beneficiosa plancha. ¿La conoces o la has realizado? Es una versión un poco más sencilla para aquellas personas que no logran ejecutar bien el ejercicio de la plancha o que se les hace muy pesada. Pero trabaja el abdomen de la misma manera. Ahora, si tienes la fuerza, cuando se levanta la rodilla, puedes estirar también la pierna al igual que la otra. O sea, tener las dos estiradas. ¡Magnífico! Vas a ser más intenso el ejercicio. Para esto, igual recomiendo comenzar con 5 segundos en esta posición. Y conforme vayas ganando fuerza, aumentar a 10, luego a 15 segundos, a 20 y así hasta llegar al minuto. Lo mismo con una pierna estirada y la otra, la rodilla apoyada en el suelo. Ya cuando llegues a aguantar un minuto es porque tu abdomen ya es el de una diosa. Ahora, cuidado. No debes de hacer esto en este ejercicio. No tengas los hombros y homóplatos de esta manera. Mantén una posición firme. Cuidado con la cadera. No la tengas caída y que tu espalda baja se haga curva. Mantén una retroversión pélvica. Y con el abdomen contraído. Tu espalda siempre debe estar recta. A la hora de levantar la rodilla y aguantar, no debes quedar así. Si quedas así, todo el esfuerzo en el abdomen se pierde. Quizás la cadera se levante un poco, pero nada más. Nada como esto. Y este es el ejercicio milagroso que te dejará con una firmeza increíble en el abdomen. A practicar. Después del ejercicio, realiza unos masajes reductivos quemagrasa muy efectivos. Para reafirmar y potenciar los resultados. ¿Sabías que los masajes reductores son una poderosa herramienta para tener un abdomen plano, firme y sin grasa? ¿No me crees? Pues es así. ¿Funcionan los masajes reductivos? El masaje abdominal crea calor. Lo que promueve el derretimiento de tejido adiposo grasoso. Moviliza el oxígeno y quema grasa. Precisamente, este masaje se realiza en las zonas con mayor cantidad de grasa del cuerpo. Y actúa sobre los músculos abdominales. Lo cual hace que se tonifiquen. Los masajes reductivos sí funcionan. Ahora pasamos a estos masajes especiales. Sigue bien estas indicaciones. Son muy importantes. El masaje puedes hacerlo de pie o acostado. Utiliza una crema reductiva o un aceite. Nunca lo realices sin esto porque puedes dañar tu piel. Los masajes los puedes hacer a diario, un minuto por cada movimiento, o tres veces a la semana, pero entonces dos minutos por movimiento. Realizar ejercicio abdominal y el masaje es una de las formas más efectivas para conseguir los mejores resultados. Puedes realizar ejercicio por la mañana y los masajes por la tarde, o al revés, como mejor te acomodes. Insiste donde tengas más grasa. El masaje debe ser algo fuerte, pero nunca que llegue a doler. Primero, realiza un masaje en círculo con los tres dedos medios de tu mano, donde está marcado el punto rojo. En la parte superior, donde comienza el abdomen, donde está la boca del estómago. Puedes encontrar ese punto colocando tu mano en el ombligo y justo arriba de tu mano está el punto donde realizas el masaje. El masaje hazlo durante un minuto. Segundo, damos un masaje a los costados, igual con los tres dedos medios de tu mano, donde están las líneas rojas. Masaje en círculos y moviendo las manos de arriba hacia abajo durante un minuto. Tercero, ahora en la misma zona, pero con puños cerrados de arriba hacia abajo durante un minuto. Cuarto, seguimos en la misma zona, pero ahora cogemos esa grasita, o sea, un poco de piel, y la vamos rodando de arriba hacia abajo con algo de fuerza, pero que no duela. Un minuto de cada lado. Quinto, ahora con toda la palma de la mano, realiza círculos en todo el abdomen por un minuto. Insiste en la parte baja del abdomen. Hazlo todos los días. Con estos automasajes reductivos para abdomen, podrás ver un adelgazamiento y firmeza de tu vientre. Lo verás más plano y tonificado. Y junto con el ejercicio para el abdomen, obtienes un combo fantástico. Para decirle adiós a ese abdomen colgado y flácido de una vez por todas. Si te gustó, por favor regálanos un me gusta y comparte el video en tus redes sociales para que más personas realicen esto. Si aún no lo estás, únete a esta gran familia. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.